Es una de las grandes ciudades de nuestra Amazonía peruana. Se observa una hermosa y flamante plaza de armas, muy bonita y cuidada. Es un pueblo que surgió gracias a la industria de la madera. Pucallpa significa tierra colorada. Si viene por tierra desde Lima, el viaje durará 20 horas. Y si es por avión, les tomará casi una hora de vuelo. Esto es Pucallpa. Pucallpa es la capital de la región o departamento de Ocayabí, y está en plena selva amazónica, a 154 metros sobre el nivel del mar. La gente de Pucallpa desborda mucho colorido y alegría. Su clima es tropical cálido todo el año, donde el ambiente es muy sofocante y temperaturas muy altas, la misma que oscila entre 21 grados y 33 grados, dependiendo del mes en la que nos encontremos. Pucallpa es considerada en el Perú como el centro maderero más importante, con industrias de aserrado y laminado de madera. En su territorio crecen numerosos árboles de maderas útiles para la industria maderera del país, como la caoba, cedro, caucho, ish, pingo y tornillo. La economía de Pucallpa se basa en el comercio, la industria maderera y el turismo. Entre los mayores atractivos de la ciudad se incluye el turismo ecológico, como el parte natural o turismo cultural, en el caso del chamanismo. Sus principales actividades económicas son la pesca, la agricultura, la ganadería y la extracción maderera. Asimismo, una pequeña refinería de petróleo, cerca del río Pachitea y otra de gas en el distrito de Cudimará, suministran combustible a la ciudad y al centro del país. Gracias. 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 Gracias.